¿Qué tal hermanos míos? Les saluda Mario Mendoza Damaso Recuerdo los años de 1949 o 1950 Cuando como todo provinciano Un día de esos, cogí mi kipi Y salí de mi pueblo en busca De un futuro mejor Gracias a esa decisión Vivo hoy agradecido de la vida De la misma manera Agradezco a todos los pueblos del Perú De frontera a frontera Mi agradecimiento eterno A todos ustedes, público generoso Por su apoyo incondicional Obreros, campesinos, empleados Policías, industriales, profesionales Y a todas las lindas mujeres de todo el Perú Sin el apoyo de todos ustedes Nada sería yo Gracias a ustedes Voy difundiendo nuestro folclor nacional Por todos los lincónes de nuestro país Nuevamente gracias Por su cariño Y por estar siempre Presente en sus corazones Tu amigo de ayer, hoy y siempre Con cariño Tu romano cero de Cachauco La fortuna de Cachauco La fortuna, hoy y siempre Más toda la vida Gracias.